Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Loren y sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. El día de hoy les traigo un videito bastante interesante en el cual vamos a hablar sobre cómo poner comandos en nuestro canal de Twitch. Este video lo traigo año tras año para que todas aquellas personas, digamos, que son nuevas, que se van metiendo al mundo de Twitch, aprendan a hacerlo. ¿Y por qué lo hago año tras año? Por el simple hecho de que muchas personas buscan cómo poner comandos en Twitch y a la hora deben encontrar un video, si el video es viejo no lo ven porque piensan que ya es distinto o que no va a funcionar. Por eso me gusta traérselos actualizándolos año tras año para que tengan disponibles todos los comandos que les dejo acá abajo en la descripción en mi página web y obviamente para que, digamos, tengan el contenido actualizado. Vamos a pasar a nuestro navegador para aprender a cómo colocar comandos en Twitch. Recuerda que si te gusta el contenido me puedes dejar un buen me gusta, un comentario y compartir el video con todos tus amigos que me ayuda muchísimo. Si tienes algún comando más que se puede llegar a agregar, que sea interesante, déjalo acá abajo en los comentarios. Así la gente puede ir poniendo comandos y comandos y comandos y llenar su Nightbot de comandos. Así que nada señores, los dejo, los invito a que vean el contenido más viejo y vamos al video. Bueno, una vez estando en nuestro navegador les voy a recomendar que abran su página de Twitch, que vayan a su canal y al apartado de chat. Y por otra parte que busquen en Google la palabra Nightbot, que en este caso es esta. Es el primer link, igualmente se los voy a dejar en la descripción, Nightbot TV. Ok, y estaríamos acá. Una vez teniendo abiertas estas dos pestañas, vamos a centrarnos en la de Nightbot y le vamos a dar en SignApp, Login with Twitch. Y bueno, a ustedes quizás le pide permisos. Ok, acá está, lo vamos a autorizar. Y quizás les pida para iniciar sesión un mensajito de texto del celular. Así que bueno, una vez que ya obtengamos el inicio de sesión acá y ya tengamos nuestro apartado de chat por este otro lado. Y vamos a ir a la parte de Dashboard. En este caso tenemos la parte que dice Part Channel. Ok, en este caso a ustedes nos les va a aparecer así, les va a aparecer el apartado que dice Join Channel. Ok, por ende, nosotros que vamos a hacer. Cuando ya estuimos acá le vamos a dar en Join Channel. Ok, acá te pide, ok, te enseña a cómo poner de moda Nightbot. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este comando, Control-C, le vamos a dar en Close y vamos a ir a nuestro canal. Para esto está abierto nuestro canal de Twitch y el apartado de chat. Le vamos a dar Control-V y le vamos a dar click. Acá dice que Nightbot ya es un moderador de este canal, por ende ya estamos con Nightbot activo. Es decir, que si yo pongo un comando de los que tengo activos, Nightbot va a estar funcionando. Ahora, una vez que ya tenemos iniciado Nightbot en nuestro canal y hayamos puesto de moderador a Nightbot, vamos a pasar a configurar los comandos. Que para eso yo les recomiendo que busquen mi página web que es lorenzovph.blogspot, ok, que está por acá y bajando hasta acá, pum, tenemos el apartado que dice Nightbot, donde vamos a tener un cierto apartado de comandos que están bastante interesantes. Decirles que estos comandos se pueden modificar, ok, si tenés un poco de idea, querés ir haciendo prueba y error, cambiando los códigos y esas cosas, pueden modificarlos a gusto, ok, yo he modificado alguno que otro que está bastante sencillo, pero, pero, obviamente lleva prueba y error. Pero en fin, tienen el apartado de comandos en la descripción, que va a ser en mi página web, se los voy a dejar el link así no tienen que buscarla. Pero bueno, por este lado tenemos lo que es el dashboard, acá volviendo a Nightbot, que bueno, una vez iniciamos sesión, ya iniciamos en Nightbot en nuestro canal y le dimos mod, podemos continuar, vamos a ir al apartado de comandos y vamos a ir al apartado de default. En el apartado de default te van a aparecer muchos comandos que vienen por defecto, digamos, en el canal. Yo los tengo todos deshabilitados, ok, pero vos podés utilizarlos si te llama la atención alguno, podés probarlo, podés testearlo y decir, bueno, este lo dejo, este no lo dejo. En el apartado de custom es la parte que nos interesa a nosotros, porque es donde nosotros vamos a poder configurar nuestros propios comandos. Como podemos ver, acá tenemos nuestros comandos, ok, Todos estos están hechos por mí, son comandos previamente creados. Ok, les voy a enseñar a hacer dos cosas con los comandos. Para agregar un comando, primero que nada, al botoncito acá arriba, add command y le damos. Este que dice command, básicamente es el disparador del comando. Cuando la gente ponga esta palabra, el Nightbot va a actuar. Vos podés poner sin el signo de exclamación cualquier palabra, por ejemplo, hola, y hacer que Nightbot diga algo. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner que cuando se diga hola, diga hola papá. Acá podés seleccionar quiénes lo pueden utilizar, en caso de que quieras darle algún beneficio a las suscripciones, a las personas regulares, moderadores o VIPs, podés hacerlo. En este caso, nosotros vamos a dejar que el comando sea para todos. El call down, cada cuánto va a salir el comando. Y bueno, en alias no hay drama, no hay que poner nada. En este caso, como pueden ver, no le agregué ningún signo de exclamación adelante. Le voy a dar en submit. Y el comando, bueno, el comando hola ya existe. En este caso lo vamos a dejar. Pero como pueden ver, si yo en mi chat escribo hola, el Nightbot te responde. Eso está bueno para que pongamos esta alerta, por ejemplo, que cuando alguien pone hola, se responda automáticamente con Nightbot. Otra de las cosas que pueden poner es, por ejemplo, el comando con el signo de exclamación. En este caso podemos, por ejemplo, poner signo de exclamación redes, que yo ya lo tengo al comando creado, como lo pueden ver más acá al costadito. No sé si está ahí, pero bueno. El comando redes. Y acá crear un comando en el cual diga, esta es mi Instagram o este es mi canal de YouTube. Y poner el link. En mi caso, yo ya tengo este comando creado, que si le ponemos acá al Nightbot redes, nos va a tirar las redes. Que te dice mi Instagram, Twitter y nada. Lo que estoy resubiendo a mi canal de YouTube. Que como ven, si damos clic, nos lleva al canal de YouTube. Este canal de YouTube, obviamente, es mi canal secundario. Ahora, ya sabemos cómo crear comandos. Con signo y sin signo. Y qué uso se les puede dar. Loren, yo quiero el comando, por ejemplo, el comando chupar. No sé. Comando chupar. Ok. Acá está el comando chupar. Bien. ¿Cómo hago eso, Loren? Simple. Te vas a mi página de internet, bajás al apartado y ves cuál es el comando que querés. El comando follow ague, el comando rey. Que acá te da hasta una previsualización de cómo se ve el comando. Ok. Así que está bastante copado. En este caso, por ejemplo, quiero el comando me mide. Para ver cuánto me mide. Vamos acá. Copiamos lo que está después de los dos puntos. Vamos a Nightbot y le damos en Add Command. En este caso, podemos poner signo de exclamación o cualquier otro signo que quieras para que las personas, digamos, activen el comando. Signo de exclamación. Chupa le vamos a poner, porque yo ya tengo el comando chupar. Me mide. Perdón. Memi le vamos a poner el signo de exclamación. Memi. Acá en mensaje vamos a poner este código. Y bueno, nada. Vamos a poner el resto. Cada cuándo puede salir. Las personas que lo pueden utilizar. Y le vamos a decir Submit. Como ven, ahí automáticamente ya se creó el comando. Es decir que si yo voy ahora acá y pongo Memi. Automáticamente te va a decir cuánto te mide. Está muy errado, porque no sé si ustedes lo estarán viendo, pero dice que me mide 20. No, no me mide 20. Así de simple se colocan los comandos. Ok. Después, bueno, Nightbot tiene mil, mil cosas que están bastante interesantes. A ver, voy a eliminar este comando. Memi. Acá está. Memi se va a eliminar este comando. Pero bueno, así es simple. Se crean los comandos. Pueden poner los comandos que quieran. La cantidad que quieran. Cuántos quieran. Como quieran. Ok, bueno. En fin. Ya sabemos cómo colocar. Cómo iniciar lo que va haciendo el Nightbot. Que le tienen que dar en Join Channel. Cómo deshabilitar los comandos. Que simplemente van acá y le dan Enable o Disable. Cómo crear comandos. Ok. Pero bueno, esas son las funciones más básicas de lo que tiene Nightbot. En este caso podemos hacer sorteos con las personas del chat. Que al poner una palabra, por ejemplo, se haga un sorteo. Los logs. Bueno, básicamente estos son los comandos que se han puesto cuando se pusieron. Acá bueno, tenemos las personas regulares. El Song Request. Este yo no lo sé utilizar. Si quieren que me averigüe cómo se utiliza y enseñarles a cómo utilizarlo. Me lo dicen. El Spam Protect. Que acá tenemos básicamente. Yo los tengo todos deshabilitados. Para que la gente pueda poner links y todo eso. Pero si querés, por ejemplo, que la gente no pueda poner links y todo eso. Se maneja desde acá. Para los timers. Ok. Puedes poner timers para, no sé, para follow, para esto, no sé. Para el otro. Se puede modificar de acá. Loren, soy moderador. ¿Puedo poner comandos? Sí. Con el comando Add Command podés agregar comandos. Pero previamente la persona dueña del canal debe de habilitar esa opción desde Nightbot. ¿Para qué? Para que te deje crear comandos a vos. Pero bueno. Eso ya no es. Eso ya no se los voy a enseñar yo. Espero que busquen algún otro videito en caso de que quieran hacer eso. Pero bueno. En fin. Esto es simplemente un video en el cual yo les quería mostrar cómo agregar comandos a Nightbot. Cómo poner sus comandos en Twitch y cómo funcionan. Así que van a tener el enlace tanto de Nightbot como de mi página de internet para ver los comandos. Acá abajo en la descripción. Espero que haya sido de su agrado el video. Si fue así me dejan un buen me gusta. Un buen comentario. Y compartan este video con sus amigos. Que la verdad creo que les va a servir muchísimo. Gente. Si quieren algún otro videito me lo dejan en los comentarios. Yo soy Loren. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.